Durante la apertura de la muestra tradicional que se llevó a cabo en el Museo Caquel Huincul, se hizo un reconocimiento a Don Osvaldo Álvarez por su labor y trayectoria en defensa de la tradición. Señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al Museo Municipal Caquel Huincul, donde compartiremos la inauguración de la muestra Maipú y su tradición, en el marco del Día de la Tradición y como espacio fundamental dentro de la programación que durante todo el mes de noviembre recordará el nacimiento del escritor, político y periodista José Hernández y su obra Martín Fierro, poema liminar de la literatura argentina y rioplatense. En el contexto de la exposición, que reúne material fotográfico, prendas y otros objetos tradicionales, en la sala temporaria Juan Pedro Caputo de este museo, compartiremos un reconocimiento al señor Osvaldo Álvarez, vecino de larga trayectoria en actividades que se encuentran encuadradas en el hacer tradicional. Para finalizar con una presentación de artistas locales y regionales, en el patio de carruajes del museo, todo bajo la organización de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Maipú. En el inicio de este acto, escuchamos la palabra de bienvenida de la señora coordinadora del museo, la señora Mónica Lorente. Buenas tardes a todos, bienvenidos al museo. Muchas gracias por acercarse en esta tarde noche a celebrar esta fecha tan significativa para todos nosotros. Así que bueno, más que felices de poder ofrecer este espacio para celebrar esta fecha, y este reconocimiento que se va a hacer hoy a Don Osvaldo. Así que lo que me queda a mí por decir es solamente gracias a todas las personas que de una u otra manera han colaborado para que ustedes puedan disfrutar de esta muestra. Son muchas las personas que ponen su granito de arena desde algún lugar para que la muestra se pueda llevar a cabo. No solo desde aquí del museo, sino desde la Secretaría, desde otras secretarías, así como es la de obras públicas, u otras secretarías que aportan también para que todo se vea y esté lindo en este día que vamos a disfrutar acá todos juntos. Permítanme hacer un agradecimiento a las personas que han hecho su aporte para que podamos hacer el montaje de esta muestra, que hemos disfrutado mucho haciéndola con Ángel. Por primera vez hemos estado trabajando juntos aquí en la sala Juan Pedro Caputo y la verdad que se disfruta mucho porque se aprende, siempre se aprende de los demás. Y Ángel es muy entendido en todo este tema, entonces en estos días hemos podido compartir con él y bueno, yo he aprendido mucho, así que se lo agradezco también a él. El agradecimiento va para las dos agrupaciones tradicionalistas de Maipú, Maipú y La Fortinera. Para el señor Juan José Lizondo, que también siempre se dispone cuando le requerimos cachito, muchas gracias. Al señor Lito Plaza, a los domadores de Tropilla, Ramón Morgalo y Javier Uruspil. Los emprendados del señor Raúl Uribe, Raúl Perguidi y Marisol Elizalde. Así que bueno, de mi parte, nada más que decirles muchas gracias por acercarse al museo y que de verdad sintamos que este es un lugar muy nuestro y que sea un lugar de encuentro siempre para los maipuenses en fechas tan significativas como estas, pero durante todo el año también. Los invito a que visiten el museo, a que se acerque cuando gusten, los fines de semana está abierto. Así que bueno, familia maipuense, los esperamos siempre con las puertas abiertas. Muchísimas gracias y que disfruten de la muestra. Voy a invitar al señor director de actividades culturales, a utilidad la señora secretaria de Cultura, la señora secretaria de Gobierno para la entrega de este presente a don Osvaldo, que seguramente será el testimonio de esta larga pero fecunda trayectoria al servicio del tradicionalismo, del arte y de la cultura rural, por supuesto. Hacen entrega entonces a don Osvaldo Álvarez, la señora secretaria de Gobierno, la señora secretaria de Cultura, el director de actividades culturales de este recuerdo, una décima que podríamos leer también. Bueno, una décima que le escribí para Osvaldo para este obsequio. Le puse, si hablamos de tradición, pienso en mi propia cultura, en la profunda natura de mi querida nación. Me imagino un redomón, un gaucho que está entablando, otro paisano pialando con un tiro de volcado. Veo un pingo bien tuzado, montado por mi amigo Osvaldo. Agradecer a todo el público que ha venido a acompañarme, amigos y familiares de todos, muy agradecidos. Yo no pensaba tener un orgullo de esto que me han hecho presente. Estoy muy agradecido de todos los amigos y parientes. Gracias, tanita. Gracias a vos, Osvaldo, por todo. Gracias.